La batalla, consciente de la situación que ha vivido, de lo difícil del posoperatorio, consciente de lo que está aconteciendo en nuestro país, informado de lo que va sucediendo, disciplinado en su tratamiento, atendiendo a los médicos, a las recomendaciones, acompañado amorosamente por sus hijas, su hijo, sus nietos, sus hermanos, por toda la oración de nuestro pueblo. Y nosotros siempre, siempre, somos optimistas en el sentido de que más temprano que tarde vamos a tener al presidente aquí con nosotros. Y bueno, mientras tanto, le hemos dicho al presidente, a sus familiares, le hemos dicho a nuestro pueblo, aquí está un gobierno, un equipo de trabajo que era formado, gobernando, trabajando con el pueblo y echando a andar todas las grandes misiones, misiones contenidas en el plan de la patria. Mira, Nicolás, no es por una curiosidad morbosa que yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú has visto al presidente? Claro, en varias oportunidades. ¿Has conversado con él? Claro, en varias oportunidades, respetando los tratamientos. Claro. Y hemos establecido comunicación recientemente, la última oportunidad que estuvimos allá, el 14 de enero, un día antes de la consignación de la memoria y cuenta. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video.